Tenemos unas invitadas muy especiales aquí, que también se están despidiendo casi casi, pero no importa, ya ven que pueden hacer su marcha, eh. Ya saben, ahí en el Zócalo, ellas son James. James, bienvenidas a Tele10 News. Bienvenidas chicas. No bien estaban en este set, justamente estamos hablando ahorita que dijeron, no, esto es como todo nuevo. No, pero ya para el siguiente año ya no van a estar. Ya no vamos a estar. Ay, no, qué triste. Ya la cuenta regresiva está cañón, nos quedan dos meses y pues bueno, ya nuestro último concierto será en octubre, el 19 de octubre. Y se le ponen aguaditos los ojos. Ya no sé a poco tiempo. Sí. No. Pero estrenando tu set, también venimos a estrenar nuestro nuevo video, que ahorita se lo vamos a poner a toda la gente que está en casita. Ahorita vamos a estar muy bien. O sea, ¿qué sienten? Nostalgia, alegría, ¿qué sienten en este momento? Porque obviamente vienen a presentar un material importante, ¿no? Este último video. Vienen a darnos la noticia de este concierto en el Metropolitano. Pero además también es como bueno y para mucha gente ya se están despidiendo. ¿Qué sienten en este momento? Pues sí, yo creo que mucha nostalgia. Estamos como que todavía no nos cae el 20. Ya empezó desde hace cuatro meses que decidimos esto. Y bueno, se nos han pasado rapidísimos los shows. De hecho, cada día que pasa uno diferente lo tratamos de disfrutar mucho más. Y pues estamos más unidas que nunca, agradecidas con la gente. O sea, son muchos sentimientos encontrados. Pero al final del día feliz es porque nos vamos con la cabeza en alto y cerramos un ciclo bien bonito de jeans, ¿no? Yo me imagino que a la hora de presentarse en estos últimos escenarios, pues lo disfrutan más todavía. Como que sienten mejor sabor. Sí, yo lloro, yo lloro. Yo lloro, yo lloro. De verdad, yo lloro. Salgo en el video llorando, de hecho. ¿Sabes qué? Cuando dimos la noticia, como que asimilarlo te cuesta de repente trabajo. Sí, se tarda en caer el 20. Y más que, pues bueno, fueron 13 años de cantar siempre las mismas canciones y así. Y pues bueno, ya estás como muy acostumbrada a que desde secundaria estás en jeans, ¿no? Entonces, pues sí, como que desprenderte un poco te cuesta trabajo. De hecho, hice una canción en agradecimiento a los fans que, pues bueno, la pueden ver en la página de internet o en YouTube o así. Se llama Fue por ti y pues bueno, de verdad ahí como que se refleja todo el agradecimiento que, que por todo el cariño que nos dieron tanto tiempo a mis compañeras, a toda la gente, ¿no? Y a ti que eres la que lleva como una guerrera incansable, ¿no? No, o sea, este proyecto. Qué bonito. Oigan, bueno, hablando justamente de esta despedida, para que toda la gente ya neta, no es broma, ya se van, ya se acaba. A lo mejor en 10 años vuelven, hacen su reencuentro, se ganan sus millones y se van, no, 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 a lo mejor hacen su reencuentro, pero por ahora sí va a pasar un rato después de estos dos meses, me imagino, para que ustedes se vuelvan a presentar. Entonces, para toda la gente que nos está checando, este, díganos, por ahí estaba escuchando que hay un Metropolitan planeado, ¿no? Sí, ¿qué va a haber en este show? Va a ser una fiesta en grande, es una despedida, es el 19 de octubre, de hecho ya pueden adquirir los boletos por internet, en Ticketmaster o en taquilla. Lo estamos preparando con mucho cariño para toda la gente, para todos los fans que durante 13 años nos han seguido. Y bueno, va a haber, vamos a recordarles de las canciones primeras, canciones que no se han vuelto a cantar después de 13 años, entonces las estamos preparando ahí. Va a haber músicos en vivo que los vamos a traer de Italia, que la verdad van trabajando con nosotros muchísimo en los últimos discos. Y bueno, van a haber invitadas especiales también. ¿Exintegrantes? Sí. ¿Exintegrantes? Sí. ¿Invitaron a todas? Invitamos a todas. ¿Y quiénes están confirmadas? Pues ya hay algunas confirmadas, desde el principio se les hizo la invitación a esta despedida que vamos a tener justamente, y pues nada, ya hay algunas ahí confirmadas. ¿Pero qué es la verdad? Sorpresa. Hay algunas que no están, pero bueno, las que quisieron estar y las que pudieron por tiempos y todo, pues ahí van a estar. Y pues nada, bien felices todas, ¿no? Porque va a ser un show bien emotivo, la neta. O sea, bien completo para todos los fans. ¿Y ese es el último? ¿Van a estar ustedes? El último. El último. No hay más. No va a haber más después del 19. Después del 19 de octubre ya de verdad no va a haber nada más. Ya lo dijimos. O sea, el deschecking el 19. Fuera broma. Ya están, hace cuenta que de Monterrey va a venir un camión lleno de fans, de Tampico, de Guadalajara. ¡Qué lindo! Todo el mundo viene y ya están comprando los boletos. Así es que, pues bueno, estamos como bien emocionadas. Sentimientos encontrados, pero lo vamos a disfrutar al máximo y vamos a cerrar un ciclo bien bonito, ¿no? Y de ese concierto en el Metropolitan, ¿planean por ahí sacar material de eso? O sea, puede que salga un, como ahora sí, el gran recuerdo, ¿no? La despedida y el pilón. Así. Va a quedar el recuerdo para toda la vida porque lo vamos a grabar y lo vamos a tener ahí. Va a salir una edición especial del concierto, pero eso ya va a ser después. Pero sí lo vamos a grabar. Oye, y agradecer a TeleHit porque también van a estar con nosotros ahí acompañándonos, grabando y así es que, pues bueno, obviamente ustedes también tienen que estar. Muchas gracias. Sí, no, no, ahí estaremos. Oye, que las Carly son iguales, ¿no? Oye, y acabando, ahora nos vamos para el lado, digamos, práctico y bonito porque también cerrar un ciclo y empezar otro, me imagino que representa un montón de cosas padres para ustedes. Oímos que tú querías ser cantante de niños o cómo es tú, que todos nos quedamos, pero para ti, como que... Ah, pues fíjate que sí podría ser, pero ¿cómo? ¿Sabes qué? Ahorita empecé a componer, yo creo que las tres nos vamos a dedicar a la música 100%. Lo padre es que nadie va a ser competencia de nadie, las tres tenemos una personalidad diferente. Yo soy de niña, yo voy a ser heavy metal y yo voy a ser de nada. Toda es diferente. Pero no vamos a competir para nada, así es que, pues bueno, ya es hora de que cada quien emprenda su camino y lo que... Además, yo creo que como llevan tanto tiempo juntas, también son una gran demanda las chicas de jeans, ¿no? Por más que le tomen caminos ahorita separados. Ah, no, de hecho siempre decimos, o sea, en los viajes vamos a extrañar estar todas juntas en un cuarto o así. Pero ya dijimos que de repente si Marce sale de viaje o si Pati sale de viaje, es de mi invita, si yo no tengo nada o viceversa, vamos a estar... Se van a acabar, se van a acabar en las giras y en las habitaciones de una escuela. O sea, ¿eso es lo que más vamos a extrañar? Nos parece muy bien, chicas. Es para niños, ¿vieron? Oigan, chicas, mucho éxito. Sí, qué gusto tenerlas aquí, de verdad, suerte, nos vemos, nos vemos en este concierto en Metropolitana. 19 de octubre. Ya lo saben, aquí está el disco, cómprenlo ya. Y vamos a ver este video que es nuevo, el que nos viene a presentar. Así es, es estreno. Estoy por él. Estoy por él, de Rubén Montalvo. No se lo quiera. Gracias. Adiós. Que Dios los bendiga, gracias. Este es un estreno. No música. Este es un estreno en Telegear. Con la calle llena de hojas muertas, con mi sombra voy por las aceras sin ver, medio son bien automático. Este es un estreno en Telegear. Lo que hay en mis huesos es el único por cien. Estoy por él. Suspiro en silencio, me daña los celos. Estoy por él. Estoy por él. En la noche del final de año, me decías mientras que bailábamos, no, nunca quise a nadie como a ti. Al llegar el día caminamos, juntos de la mano y nos besábamos. Con la noche del final de año, me decías mientras que bailábamos, no, nunca quise a nadie como a ti. Estoy por él. Estoy por él. Estoy por él. Estoy por lo de grandes esperados. de aquel día que se declara Fiel, hasta el mismo tueta no caen mis huesos en un mil por cien Fiel, hasta el mismo tueta no caen mis huesos en un mil por cien Estoy pobre, suspiro en silencio me daña los celos Estoy pobre, esperando que con todos los nervios que acabe Fiel, hasta el mismo tueta no caen mis huesos en un mil por cien Quiere volver, suspiro en silencio muriendo de miedo Estoy pobre, esperando que suspiro en silencio muriendo de miedo Estoy pobre, estoy pobre El vuelo llegó, tiempo de aterrizar Parte de mi vida hoy se va a apagar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!